Buen día, muchas gracias, señor Presidente. Este Parlamento ha cambiado respecto de la décima legislatura y ha cambiado para bien, insuficientemente, para mi gusto, pero ha cambiado para bien. Y este cambio, a veces, nos permite tener pequeñas satisfacciones que en la lejana legislatura de la mayoría absoluta no se producían nunca, nunca. Una de esas pequeñas satisfacciones es ver cómo el Partido Popular tuvo que doblar la espalda y votar una cosa que, evidentemente, no le gustaba, pero que, evidentemente, no tenía más remedio que votarla porque, si no, se quedaba solo. Una de esas satisfacciones es ver cómo el Partido Popular, donde dijo, digo, ahora tiene que decir Diego, y aprobar hoy, supongo, la modificación infame que hicieron para dinamitar una radiotelevisión independiente, plural y neutral. Hace cuatro años, cuando perpetraron esta reforma para domesticar la radiotelevisión, empecé mi discurso con estas palabras. Vaya por delante que soy espectador asiduo de muchos programas de radiotelevisión y de radio nacional y, especialmente, de los informativos que considero de gran calidad. Cuatro años después, evidentemente, estas palabras no las podría repetir ni, en fin, de ninguna manera. De hecho, hace años que dejé de informarme por radiotelevisión. En cambio, sigo suscribiendo estas que también dije. Con este procedimiento se está haciendo un flaco favor a palabras tan importantes como independencia, neutralidad o servicio público. Desgraciadamente, el tiempo nos dio la razón a los que hace cuatro años denunciamos aquel atropello. ¿Se imaginan ustedes a la nueva directora de la Televisión Pública Valenciana decir voto a Compromís o al PSOE o a Podemos, seguiré votando a Compromís a Podemos o al PSOE y nunca votaré, nunca votaré al PP? Bueno, esto es lo que hizo este director, en fin, singular que hemos tenido, por poner un adjetivo amable, que hemos tenido en este tiempo. Y hoy, afortunadamente, rectificamos aquel atropello y hoy supongo, espero, que el Pleno acabe bien y hoy nos podremos felicitar, sobre todo para no tener que ver la cara de un señor que descaradamente decía que era votante del PP, seguiría votando al PP y ha ejercido su dirección como un militante del PP más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.